Mírame Noticias Buenas noches desde Mírame Noticias este 25 de septiembre. Continuamos con las actualizaciones del boletín informativo. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respalda las palabras de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien dijo la semana pasada que no va a pagar ningún entierro más de los migrantes que lleguen muertos a las islas. También el presidente del Gobierno Autonómico responde a las palabras del secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien le pidió a Fernando Clavijo que aclarase si compartía las palabras de la alcaldesa de Mogán. El Gobierno de España deja solo a Canarias, deja solo a los ayuntamientos y al igual que tuvo que hacer poniendo en unas guaguas a los inmigrantes que estaban dejando libertad y ponerlos en la puerta de la delegación del Gobierno para que se tomase conciencia del drama humanitario que se estaba viviendo en el muelle de Arguineguín, pues yo creo que es una llamada a atención para que ocurra algo. Ocurra algo porque parece que desnaturalizamos o normalizamos el drama que se está viviendo en cuanto a la atención, los recursos económicos para la atención a los inmigrantes no vienen, los recursos económicos para la atención a los menores no vienen. Toda esa solidaridad que supuestamente iban a desplegar todas las comunidades autónomas acogiendo a parte de esos menores inmigrantes no está desaparecido. Y yo creo que independientemente de la postura del ayuntamiento que puede ser entendible en cuanto a la destrucción de los cayucos o la atención, yo creo que lo que está es haciendo una llamada a atención para que algo ocurra como tuvo que ocurrir en el puerto de Arguineguín. Hombre, me gustaría que el señor Torres hubiese dicho algo con el drama en Arguineguín donde se vulneraron todos los derechos humanos de los inmigrantes. Me hubiese gustado que cuando él era presidente hubiese defendido a Canarias de la inmigración. Y lo que ha dicho la alcaldesa es que no va a costear, no va a costear, no que no vaya a enterrar, no va a costear esos entierros porque entiende que es un dinero que tiene que pagar el ayuntamiento y que tiene los informes jurídicos. No estamos hablando porque al final lo llevamos todo al absurdo. Es que hay gente que se muere. O sea, lo importante es que hay gente que se muere porque el gobierno de España y Europa no hace nada. Lo importante es que llegan niños muertos en cayucos porque el gobierno de España y el gobierno de Europa no hace nada. ¿Vale? Quien paga o no paga el entierro, que es una llamada a atención, es secundario porque parece que el problema es quién paga. No, no. El problema es que vienen niños muertos y gente muerta porque el gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea no ha hecho nada. Ese es el drama. Y hoy estamos hablando de eso porque ella ha tenido esas declaraciones. Y hoy Ángel Víctor Torres sale a pedirme a mí que me posicione cuando ha estado escondido de manera cobarde con el gobierno de España durante años. No me parece ni digno ni decente. Por su parte, la alcaldesa de Mogano, Nalia Bueno, ha defendido este lunes que tiene informes jurídicos de expertos en derecho internacional que avalan que los entierros de migrantes que mueran en alta mar son costes que debe pagar el gobierno central. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta el escenario que albergará los concursos y galas del Carnaval 2024 en el recinto ferial de Tenerife a partir del próximo 18 de enero cuando arranque la primera fase del concurso de Murgas Infantiles. Con el mundo de la televisión como hilo argumental, la propuesta escénica de Nareme Melian se caracteriza por la representación de los hitos geográficos más importantes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde el Teatro Guímera a la Plaza de Toros o de España. Además de los anteriores epicentros de la fiesta cobrarán protagonismo los icónicos personajes King Kong o Superchicha. Durante la presentación, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez felicitó a Nareme Melian por su nueva aportación al Carnaval Santa Cruzero en esta ocasión, estrenando una nueva faceta como escenógrafo. El primer edil afirmó que para un buen carnavalero esta presentación supone el inicio no oficial de las fiestas más importantes de Santa Cruz de Tenerife, destacando que este escenario resume a la perfección la esencia histórica de nuestro carnaval y de los lugares e historias que marcaron parte de nuestra vida, ha dicho Bermúdez. La 27ª edición de la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Calidad llega al Expo Meloneras el próximo 5 de octubre con el objetivo de seguir consolidando a la Semana de la Moda de Baño Gran Canaria como la pasarela más importante de Europa. Para acercar el evento a toda la ciudadanía, en esta nueva edición los desfiles podrán seguirse en una gran pantalla desde la nueva terraza de Gran Canaria Swim Week by Moda Calidad en Expo Meloneras. En estos últimos ocho años hemos dado un impulso clave al proyecto a consolidar una marca, una seña de identidad. Voy a hacer un resumen apresurado de lo que entendemos han sido los pasos más importantes que se han ido dando. Se han potenciado los eventos de promoción local que buscan la comercialización y el apoyo a las nuevas empresas moda y amigos, braida o vive el verano. La Escuela de Gran Canaria Moda Calidad como núcleo de coordinación con los centros de formación reglada para contribuir a la formación y a que jóvenes y chicos y chicas becarios puedan acceder a los talleres de Gran Canaria propiciando así una primera experiencia elaborada a 10 alumnos, a 10 alumnas cada año. Las distintas líneas de subvención como apoyo a las asistencias a ferias exteriores o a la innovación en maquinaria textil. El asesoramiento de la Asociación de Creadores de Moda de España que representa al sector de este país, tanto al propio Cabildo como a los diseñadores de Gran Canaria y la presencia de Gran Canaria en el proyecto Madrid es Moda. También saben que el Cabildo es miembro del año pasado de la Alianza Europea de la Moda, cuya cumbre se celebró en el año 2022 y que congregó en Gran Canaria a más de 20 países. Esta alianza nos ha permitido entrar en contacto y llegar a acuerdos con países europeos y sus principales eventos de moda. Y por último, el plan de internacionalización que llevamos a cabo junto a la Cámara de Comercio que ha permitido que empresas Gran Canaria entren en contacto con otros mercados y así posicionar nuestra pasarela en Europa. Hemos conseguido hacer llegar los valores de Gran Canaria y la sostenibilidad como protagonistas de la moda nacional e internacional. La Semana de la Moda Baño representa la única plataforma europea de presentación de colecciones de baño. Por lo tanto, un escaparate para la isla, una seña de identidad de nuestros valores y todo un ejemplo de sostenibilidad. Las creadoras, los creadores de Gran Canaria ofrecen piezas de baño de alta calidad diseñadas, confesionadas en la isla. Todos los creadores canarios que participan cumplen el requisito de la convocatoria de incluir prácticas sostenibles. En esta edición participan 31 diseñadores y marcas. De ellas, 17 son Canarias, 15 de Gran Canaria y 2 de La Palma, 5 peninsulares y 9 internacionales, de países como Italia, Francia, Reino Unido e Israel. La pasarela que ha situado a la isla en la plataforma internacional de la moda se prolongará hasta el próximo 7 de octubre. Las fuerzas de seguridad han detectado que los narcos marroquíes del hachís incrementan su presencia en Fuerteventura debido a la férrea vigilancia que se ha establecido en el estrecho, según informa Vox Populi. El digital, que cita fuentes policiales, explica que se trata de una ruta más complicada para los criminales, pero con la que corren menos riesgos con el objetivo de colocar la droga en la península y después trasladarla a otros países de Europa. Los narcotraficantes trasladan la droga desde la ciudad de Tantan y después la desplazan hasta Tarfaya, y desde esta ciudad a Fuerteventura son unos 100 kilómetros, 60 millas de navegación, que realizan en menos de un día. La parte más complicada es hacer llegar la droga a la península y para ello, siempre según Vox Populi, pagan una cantidad de unos 300 euros para que los fardos sean trasladados por empresas de logística legales a Madrid. En ese punto tienen colaboradores de confianza que o bien lo guardan o los montan en furgonetas de alquiler para trasladarlos a distintos mercados. Como cada 24 de septiembre, el Hierro celebra la festividad de las Vírgenes de los Reyes, patrona de la Isla del Meridiano. La conmemoración en honor a la patrona de los herreños católicos da comienzo durante la noche del 23 de septiembre, cuando tradicionalmente todos los caminos de la isla se llenan de faroles, iluminando el camino a los peregrinos que se dirigen al Santuario de la Virgen de los Reyes, en la dehesa para una vigilia. Se trata de la también conocida como Fiesta de los Faroles. Durante la noche, la ermita de la Virgen de los Reyes permanece abierta al público. También, tal y como recoge la agencia EFE durante el domingo 24 de septiembre, tuvo lugar la misa de peregrinos con devotos que van a la dehesa a honrar a la patrona herreña. Más tarde, a las 11 de la mañana, se celebró la Eucaristía y, a continuación, la procesión de la imagen con bailarines y tocadores en torno al Santuario de la Virgen de los Reyes, en la dehesa y las cuevas, y Montaña del Caracol. Efectivamente, día importante para los herreños y para Canarias, porque al final es una patrona y, desde luego, la Virgen de los Reyes levanta pasiones y devociones en todo el archipiélago. La sección segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha enviado un requerimiento al alcalde de Yaisa ordenándole que informe a la sala del estado de tramitación del proceso incoado, plazo de ejecución previsto y de los motivos por los que, desde el año 2020, no se ha podido llevar a cabo la demolición parcial del Hotel Sonbou para cumplir la ejecución de la sentencia de 31 de octubre de 2005, según informa La Voz. Este hotel, propiedad de Juan Francisco Rosa, tenía su licencia anulada por infringir tanto las normativas urbanísticas como los requisitos para obtener la licencia, ya que triplicaba la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento de Yaisa en enero de 2016 ordenaba la demolición total o parcial del Hotel Sonbou, una decisión adoptada en Junta de Gobierno Municipal. Para evitar el derribo, el promotor tenía que intentar legalizar el hotel obteniendo una nueva licencia. Sin embargo, el Ayuntamiento concluyó que era imposible legalizar el establecimiento y otorgarle un nuevo permiso, ya que lo que se construyó triplica la edificabilidad permitida. Incumplió con la normativa de otorgamiento de la licencia e incumple ahora, precisan desde el Ayuntamiento, aclarando que ni siquiera con los incentivos que contempla el nuevo Plan General de Yaisa, que permite ampliar la edificabilidad en determinados casos, podría legalizarse este hotel. Por eso, el consistorio ordenó la demolición de la totalidad o de la mayor parte del establecimiento hasta reponer la realidad física alterada. El Cabildo de la Gomera abrió este lunes 25 de septiembre el plazo para participar en la Feria Insular de Artesanía Artis Manus 2023. Así lo anunció el presidente insular Casimiro Curbelo, quien apuntó a esta cita anual como el máximo punto de encuentro con la artesanía gomera y que este año se celebra en el marco de desarrollo de la programación de las fiestas lustrales entre el 3 y el 5 de noviembre. El cupo máximo de la feria es de 55 puestos, de los cuales 5 se destinarán a empresas alimentarias y el resto para artesanos y artesanas. Asimismo, siempre que exista cupo podrán participar artesanos de otras islas. El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes prorrogar por seis meses el IJIC cero para los afectados por la erupción de La Palma, que adquieran terrenos o necesiten hacer reformas en viviendas, según lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Nieves Leidy Barreto, y según ha recogido la Agencia EFE. Hasta, en principio, seis meses con la vista puesta que será muy posible una nueva prerroga. Además, en el Consejo de Gobierno se ha ampliado la partida destinada al pago de la ayuda complementaria a vivienda de 30.000 euros. Esta ayuda, como saben, fue anunciada en la conferencia de presidentes que se celebró en La Palma en marzo de 2022, que tardó más de un año en entregarse la primera ayuda, y que el volumen de solicitudes que ya estaban presentadas requerían que la partida fuera más amplia de lo que estaba. Bueno, hemos hecho una ampliación, no se pudieron hacer más pago una vez que se constituyó este Gobierno hasta no ampliar esta partida. Tenemos las cantidades de solicitudes que quedaban pendientes, y en ese sentido se ha ampliado incluso dejando un margen para nuevas solicitudes, porque es muy posible que terminen entrando. Quiero decir también que esta ayuda, que es necesaria, no da respuesta total a las personas afectadas, y que en esa labor de dar una respuesta total, este Gobierno está trabajando desde que se constituyó, no solo desde el punto de vista de la normativa, intentando bloquear esos decretos, tanto urbanísticos como agrarios, que se le agrandaron durante el pasado viernes y que no se llegaron a aprobar, y que nos hemos encontrado con advertencias del Gobierno de España por invasión de competencias estatales, por incumplimiento de la legislación básica estatal, por vicios de inconstitucionalidad, incluso por irregularidades, así como la necesidad de que vaya en la evaluación ambiental. En eso hemos puesto a trabajar a los técnicos, a expertos profesionales en urbanismo, para solventar las advertencias, y en eso mismo empiezan a corregirse para superarlas. Creemos y no podemos decir que son superables y que estamos trabajando en el informe que nos permita elevarlos a Consejo de Gobierno para su aprobación con el resto de modificaciones que se le quieran dar. Además, el nuevo Gobierno canario también aspira a desbloquear un tercer decreto que afecta a zonas industriales. Y el pronóstico del tiempo para mañana día 26 quedaría de la siguiente manera. El martes se presenta con intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Por la tarde, los cielos estarán poco nubosos en la mitad sur de las islas orientales, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que no descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales en el norte de las islas occidentales, más probables en medianías. Las temperaturas continuarán sin grandes cambios, aunque pueden producirse un ligero descenso en las medianías y en las zonas de interior. El viento soplará del noreste más intenso en las vertientes sureste y noroeste, y con las brisas predominando en las costas suroeste de las islas montañosas, mientras que en cumbres el viento será en general flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte. Aquí se vive mejor, aquí se vive mejor. ¿Cómo tienes tu bocata de patasada? Un poquito de tabasco, quesito blanco, queso amarillo. Un poquito de sal. Patasada Canaria, Montesano. La televisión de las Islas Canarias conectará en directo desde el municipio Gran Canario de Balsequillo para ofrecer a las 17 horas el programa de Manuel Artiles, con entrevistas y reportajes de la localidad con motivo de la celebración de las fiestas en honor a San Miguel. Y a partir de las 0 horas, la Suelta del Perro Maldito, una tradición popular en la que se representa la leyenda del diablo que, con forma de perro, se suelta de las cadenas que sujeta el arcángel San Miguel, patrón de Balsequillo. Con esta noticia concluye el boletín informativo de hoy. Volvemos mañana, como siempre, a las 2 menos 10, una hora más en el resto de España, aquí, en la Televisión Autonómica de las Islas Canarias. Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mirame Canarias. Gracias. 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 Gracias.